Y vamos a repasar las noticias universitarias de esta semana en este comparto. Nos encontramos muy contentos porque finalmente pudimos concretar de forma presencial este encuentro de la séptima conferencia de la Red Internacional de Investigación de Turismo Polar. El tema que nos convoca o la razón de la red se conforma sobre el turismo polar, particularmente nosotros como puerta de entrada a la Antártida, tenemos un rol también relevante o significativo en virtud de tratarse de una ciudad que recibe más del 90% de los flujos de turismo marítimo a la Antártida. Este evento realmente tiene características muy particulares, ya que es la primera vez que se realiza en América del Sur y por supuesto en nuestra ciudad y nos permite ser anfitriones y posicionar a nuestra universidad en estos temas tan relevantes a nivel internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!